Hola Tecnos, bienvenidos a su canal Tecno Forever Espero estén teniendo una feliz semana Y de no ser así, búsquenle el lado positivo a todo Aunque no lo crean, siempre tendremos una oportunidad Por muy difíciles que se pongan las cosas Hoy finalmente vamos con la build de Grendel El Warframe Come Along Digo felizmente porque es una deuda que tenía pendiente Pero entre tantas cosas que hemos tenido que hacer en el juego Se me había hecho imposible Así que las disculpas del caso Y créanme que poco a poco iré saliendo de muchos encargos que tengo en la lista Como siempre les recuerdo que si es la primera vez que vienen por aquí Pues háganme el favor de suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que estén al tanto de cada una de las cosas que vamos haciendo Asimismo no se olviden de ir a mi canal de Twitch En la descripción del video está el enlace para que me sigan Y así podamos jugar o pasar un rato ameno en esa plataforma Dicho esto, ¡comenzamos! Grendel es descrito como el Warframe inflado por su apetito infinito El voraz glotón que siente hambre por la carne y huesos de sus enemigos Traga ejércitos enteros para consumir su fuerza O los regurguita empapados en putrida bilis digestiva Es el guerrero que atraviesa el sistema como una amenaza esférica Para aplastar y pisotear a sus enemigos directamente desde lo más profundo De sus entrañas Para poder utilizar a este Warframe no se nos requerirá rango de maestría Sin embargo, hay que saber que para conseguir cada uno de sus planos Tendremos que esforzarnos un poco más que de costumbre Ya que debemos superar tres misiones con cierto grado de dificultad Al que no estamos acostumbrados En el canal hay un video en donde explico de forma detallada Cómo conseguir a Grendel Revisen la descripción si es que aún no lo tienen Pero a manera de resumen les comento lo siguiente El plano principal lo podremos comprar por créditos en el mercado Los planos de chasis, sistemas y neurópticas Tendremos que ganarlos haciendo misiones especiales Que se habilitarán en Europa Previa compra de llaves o localizadores Que podremos adquirir donde el vendedor de honores de arbitramento Ubicado en cualquier repetidor Cada uno de estos localizadores tiene un valor de 25 esencias vitus Recurso que se obtiene haciendo misiones de arbitramento Vale aclarar que si por casualidad no tenemos acceso a estas misiones Ya sea por falta de llaves o por no tener el arbitramento activado Siempre podremos ir a farmear a este Warframe Si nos invita a alguien que si posea localizadores Al hacernos de los planos necesitaremos farmear diversos materiales Que les dejo en pantalla Sin embargo vale la pena destacar que tendremos que ir de pesca O matar a los pistones que se encuentran en las llanuras de Eidolon Para poder conseguir hígados de rayo oscura y ojos de Tralloc Los demás materiales son los que ya estamos acostumbrados a farmear Cada vez que vamos a construir a un nuevo Warframe Otra forma de adquirir a Grendel será comprando el paquete colección En la tienda del juego a un precio de 565 platinos O comprando solo el personaje a 325 peleles En ambos casos ya vendrá con su ranura y reactor orokin preinstalado Con respecto a sus habilidades hay que decir que la pasiva Le permitirá a nuestro Warframe adquirir armadura En relación a los enemigos que hayamos consumido Al utilizar la habilidad 1 Esto suena bastante básico Pero si lo revisamos a detalle Nos podremos dar cuenta que nos beneficiaremos en gran manera Tomando en cuenta que cada enemigo que llevemos en la panza Nos dará 50 de armadura adicional La primera habilidad Festin nos permitirá tragarnos a los enemigos No importa la cantidad pero hay que tener cuidado Ya que por cada enemigo que tengamos en la panza Grendel irá consumiendo energía Otro detalle es que si mantenemos presionado el botón de esta habilidad Nuestro Warframe literalmente vomitará lo que tenga almacenado en el estómago Cubriéndolos con bilis tóxica A la vez que se destaca la reducción de armadura que ocasiona esta habilidad en los enemigos La segunda habilidad denominada Nutrir Tiene que ver con que una vez que consumamos enemigos Podremos favorecer a nuestros compañeros de escuadrón Con una bonificación de energía, armadura o multiplicador de daño Igualmente al activar la habilidad Los enemigos que están en nuestro interior recibirán daño de toxina Y nos podremos curar a nosotros mismos Con la tercera habilidad Regurgitar Vamos a utilizar a los enemigos que tenemos en el estómago Como proyectiles tóxicos O sea, haremos del vómito un arma letal Hay que destacar de esta habilidad Que puede ser utilizada para el daño en área Afectando así a mayores cantidades de enemigos Y finalmente la cuarta habilidad Pulverizar Nos permitirá convertirnos en una bola más parecida a una albóndiga Que arrasará con todo lo que se encuentre a su paso Además al presionar el botón de salto Provocaremos una onda de choque letal para nuestros enemigos Incluso para aquellos que están en nuestro interior Hay que destacar que para que la transformación sea efectiva Tendremos que almacenar en nuestro estómago Al menos a un enemigo Otra cosa a saber es que la albóndiga crecerá De acuerdo a la cantidad de enemigos que nos hayamos tragado Para la habilidad que estoy utilizando Necesitaremos reactor oroquín instalado Y un total de dos formas Además de los mods Proyección corrosiva Derivación poderosa Fortaleza transitoria Vitalidad Adaptación Adrenalina del cazador Continuidad prime Flujo prime Aerodinamizar Y estirar Con respecto a los arcanos He optado por guardián y gracia Sin embargo aquí pueden poner los que tengan O los que más les gusten Por si no saben dónde conseguir estos mods Por aquí también les dejo esa información Para que vayan a farmear los que necesiten Van a sacar el mayor provecho posible a las habilidades de Grendel Es preciso hacer sinergia Un buen ejemplo de esto sería usar la habilidad 1 para tragarnos a los enemigos E inmediatamente pulsar la 4 para eliminar a todo lo que nos encontremos con nuestra albóndiga Otro aspecto importante de dominar con la sinergia Es que si nos estamos quedando sin vida Podremos utilizar la habilidad 1 para tragar enemigos E inmediatamente la 2 con la cual recargaremos nuestra salud Desde mi punto de vista Grendel es un Warframe que me gusta utilizar Dado que puede llegar a ser un buen tanque Además tiene el valor agregado por la comunidad de ser el hermano perdido de Rino Y como ya saben todo lo que tenga que ver con tanques y Rino Me agrada demasiado para mi forma de juego Hasta aquí el video jóvenes tecnos Como siempre les pido Su amor prime Con sus likes y comentarios Inviten a sus amigos de juego o de clan Para que seamos cada día más en esta comunidad Vayan a Twitch Se los repito Vayan a Twitch Sobre todo aquellos que me dicen que les ayuden el juego Esa es la oportunidad para jugar conmigo Y ayudarles en los problemas que tengan en Warframe Pendientes también que se nos vienen muchas pero muchas dinámicas Ahora en Diciembre con esto de las fiestas de Navidad y Año Nuevo Y como siempre Nos vemos pronto